¿Cómo vienes? Te vas, como el mar al compás Tú va y vienes ingrato ¿Crees que soy de papel? Vamos ahora a un hotel Pues tu amor es de un rato ¿Cómo vienes? Te vas Y te llevas mi paz Pero sigo cantando Si te quedas Me engañas Si te vas Ya me extrañas Cosa que estás jugando Pero quise echar la aguja A la herida que dejaste Pero no te olvido, bruja Que me hiciste, me hechizaste Los besos que no diste En mi mente los clavaste No te olvido, bruja ¿Cómo vienes? Te vas Pero ahora tendrás Que empacar escuchando Mi última maldición Mi coraje es que aún Te sigo amando No te olvido, bruja No te olvido, bruja No te olvido, bruja Gracias.